Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 7 de octubre del año 2024 y esta es una breve actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Fundamentalmente, los acontecimientos que están sucediendo en el frente de Zaporizhia, donde al parecer en las últimas horas las tropas rusas han podido cruzar la presa a la zona del Dnieper y acercarse peligrosamente, y lo voy a decir así, porque esto podría ser el inicio de una operación más importante hacia la propia ciudad de Zaporizhia. De eso vamos a estar hablando en el video de hoy, pero también otros avances donde diferentes pueblos han caído bajo control del ejército ruso en el suroeste de Donex y también en la parte del frente de Pokrov. Adicionalmente, pues una zona importante en Bolchans, región de Kharkov, ha caído también bajo control del ejército ruso. Eso y mucho más, queridos amigos, vamos a estar actualizando en nuestro programa de hoy. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Y bien, vámonos ya directamente a lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Vamos a empezar por lo que está sucediendo en la región de Kharkov. En las últimas horas, y bueno, recuerden que la región de Kharkov, las tropas rusas desde mayo lanzaron estas operaciones que les permitieron controlar importantes zonas de Kharkov al norte, como Lixi y Bolchans. Y bueno, desde esa época, las tropas rusas mantienen estas posiciones donde algunas zonas han cambiado de bando una y otra vez, y una de esas zonas que ha cambiado de bando una y otra vez es la que tiene que ver con la planta de agregados. La planta de agregados se sitúa en el territorio de Bolchans, ¿no? Es esta planta que vemos aquí, toda esta zona que está aquí, es la planta de agregados, que, si recordamos bien, las tropas ucranianas mantenían esta planta bajo su control, pero las tropas rusas los expulsaron en un primer momento, expulsaron a las tropas ucranianas, y las tropas ucranianas se tuvieron que retirar hacia el sur. Pero, posteriormente, y esto sucedió la semana pasada, para que vean que es un territorio que cambia constantemente de manos, pues la semana pasada nos llegaron las informaciones de que las tropas ucranianas habían expulsado a las tropas rusas que se habían retirado entonces hacia el norte. Pues bien, hoy, diferentes medios han actualizado la información y han colocado que las tropas rusas han expulsado nuevamente a las tropas ucranianas hacia el sur, y esto lo confirman diferentes medios, como el medio de Dicken.ru, donde confirma que las tropas rusas han recapturado, y esto, repito, ha sido así desde mayo hasta la fecha, donde las tropas rusas han recapturado completamente la planta de agregados en la zona norte de Bolchans, ¿no? Que era confirmado por el Dicken.ru. No solo eso, sino que diferentes medios también colocaban imágenes, ¿no? De que las tropas rusas habían incluso colocado la bandera. Básicamente, lo que ha pasado en las últimas horas es que las tropas rusas han podido recapturar toda esta zona industrial de la planta de agregados, ¿sí? Como podemos ver aquí. Incluso hay videos que igual se los podemos traer, donde se muestra la bandera rusa, ¿no? Situada sobre parte de la zona industrial de la planta de agregados, como podemos ver ahí. La tricolor rusa está ahí, está en la planta de agregados, lo cual implica, indica, ¿no? Nos hace pensar que es cierto este planteamiento, donde las tropas rusas han recapturado la planta de agregados en la parte norte de Bolchans, ¿sí? Y así será. Las tropas rusas van a tener bastante tiempo entretenido al ejército ucraniano aquí, que sigue perdiendo territorios en el sur, que sigue perdiendo territorios en Pokrov, que incluso está perdiendo territorios en Kurs, de los que ya había controlado, y ahora también está perdiendo territorios en la zona norte de Kharkov. Estamos hablando del eje Lixi-Bolchansk. Aquí podemos ver la tricolor rusa, ¿sí? Que nos está aclarando, ahí no hay duda ninguna, de que las tropas rusas han recapturado la planta de agregados, que ha quedado bajo su control, queridos amigos. Así que de aquí nos vamos a otras partes del frente, que también son importantes. Nos vamos a mover un poco hacia el sur. Vamos a llegar al frente de Pokrov, porque tenemos mucha información que mostrarles del frente de Pokrov. Está muy activo el frente de Pokrov y llegamos a la importantísima ciudad de Pokrov, ¿sí? La ciudad de Pokrov, centro logístico, no importantísimo del Donbass, no solamente de Dones, sino del Donbass en sí. Y vamos a hablarles de diferentes puntos, sobre todo lo que está sucediendo en Rodifka, lo que está sucediendo en Sucurino y lo que está sucediendo también al sur, donde el caldero sigue cerrándose. Las tropas ucranianas van a quedar rodeadas muchas tropas, pero vamos a comenzar por la información acerca de Rodifka. Rodifka es una localidad que se encuentra al sur de Mirnograd. Este es Mirnograd, una ciudad colindante con Pokrov, importantísima para la defensa de Pokrov, ¿no? El objetivo importante es defender Pokrov, pero evidentemente la fortaleza de Mirnograd es como... o sea, hay que tratar de superarla, ¿no? El ejército ruso va a tratar de superarla. En las últimas horas, las tropas rusas logró un importante éxito en sus aspiraciones de avanzar también hacia Mirnograd y es que diferentes medios han actualizado la información de que las tropas rusas han capturado completamente la localidad de Rodifka en esta zona norte, capturando también las fortalezas. Estos que ven aquí son estas fortalezas que formaban parte de la zona norte de Rodifka y la parte que quedaba por controlar por parte del ejército ruso de esta localidad. Al parecer, en las últimas horas, diferentes medios han comenzado a actualizar la información y el medio de Diken actualizaba esto, colocando que Rodifka estaba bajo control del ejército ruso. También localizaba estos medios que están aquí y fundamentalmente el medio de Suriya Maps lo ha actualizado de esta manera, dando a entender que finalmente, después de un tiempo donde las tropas rusas habían avanzado inicialmente en grandes zonas de la localidad, pues finalmente toda esta zona al norte de la localidad de Rodifka ha quedado bajo control del ejército ruso, dando a entender que Rodifka en sí, la ciudad de Rodifka, ha quedado bajo control del ejército ruso. Ahora, más allá del éxito de haber capturado a Rodifka, esto les abre las puertas al ejército ruso hacia Mirnobrak, ya las tropas ucranianas se han retirado de aquí y evidentemente están ocupando posiciones en este cinturón defensivo que vemos aquí, que lo están estableciendo para tratar de detener los avances del ejército ruso que van a avanzar desde Rodifka y desde la localidad de Mikhailivka. O sea, me refiero a que las tropas rusas evidentemente tratarán de utilizar esta carretera y las zonas aledañas y también desde la recién caída Mikhailivka para asaltar directamente la localidad de Mirnobrak. Pero la situación en el sur se torna bastante complicada para el ejército ucraniano. Diferentes medios y propiamente medios ucranianos están actualizando la información. Si recuerdan el vídeo, el último vídeo que transmitíamos desde la dirección de Sukurino, esta es la ciudad de Sukurino, habíamos visto que toda la parte este de Sukurino había quedado bajo control del ejército ruso y que las tropas rusas estaban comenzando a asaltar las almacenes, estos almacenes que se encuentran al oeste de la localidad de Sukurino. Bueno, esto al parecer se está cumpliendo. Muchos medios están actualizando la información. Algunos solo con comunicados al respecto, pero otros con información bien actualizada. Y los propios medios ucranianos, ojo, los propios medios ucranianos están diciendo que la situación en Sukurino es bastante difícil y que la zona que queda por controlar, o sea, la última zona que queda donde las tropas rusas están tratando de expulsar al ejército ucraniano, pues las tropas ucranianas han comenzado a retirarse. Los ucranianos, los medios ucranianos dicen que las tropas ucranianas han comenzado a retirarse, pero los medios rusos dicen que no es que se están retirando, sino que están huyendo. O sea, así, así como se los digo, todo parece indicar, según lo que cuentan estos medios, que en realidad las tropas ucranianas están huyendo, huyendo de la zona oeste de Sukurino y que en las próximas horas, queridos amigos, repito, todo parece indicar que en las próximas horas va a caer completamente Sukurino, porque la zona de los almacenes va a quedar definitivamente bajo control del ejército ruso. Así que, bueno, esperemos el directo de hoy. Tal vez recuerden que el directo lo hacemos más tarde en el horario habitual. Lo más probable es que Sukurino ya en ese momento esté bajo control del ejército ruso. Así que esperemos actualizaciones. Por ahora solo me quedo con la imagen de los medios ucranianos, del propio Deep State, donde dice que las tropas rusas están expulsando de manera gradual a las tropas ucranianas de la zona de los almacenes. Así que Sukurino le queda bien poco para sucumbir ante el ejército ruso. Pero no solo eso, sino que al sur la situación se sigue complicando para el ejército ucraniano. Y hoy diferentes medios, como el medio de Dicken.ru, actualizaba la información de esta manera. Si bien días anteriores en nuestro canal habíamos visto que las tropas rusas habían entrado desde el sur de Ukrainsk y habían logrado romper, o sea, prácticamente partir en dos, la localidad de Novoselidivka, rompiendo este eje donde se encontraba al este, la localidad de Gornik. Hoy diferentes medios han actualizado la información y ya no solamente confirman que las tropas rusas han entrado en Novoselidivka desde el norte y después desde el este, sino que todo el espacio operacional al norte está ahora mismo bajo control del ejército ruso. Un grupo de tropas rusas bajaron hacia el sur, entraron en Novoselidivka, ya esto lo habíamos visto, pero el otro grupo de tropas rusas pudo controlar y asegurar esta zona al norte, como lo han mostrado diferentes medios y fundamentalmente el medio de Dicken.ru, actualizado la información de esta manera, como pueden ver, esta es la zona de los vertederos, al sur de esta localidad, que es la localidad de Sukurino. Ya podemos ver que la zona de los almacenes está a punto de caer, pero también al sur de Sukurino se encuentra Novoselidivka y toda esta zona ha sido controlada por el ejército ruso en las últimas horas, como podemos observar en esta imagen, que vamos a actualizar de manera inmediata nosotros también. Así que todo parece indicar, queridos amigos, que en las últimas horas el ejército ruso ha ocupado toda esta zona que está de color gris, que ya no está de color gris, sino que está de color rojo. Muchos llaman en los comentarios el ejército rojo, bueno, no es el ejército rojo, pero bueno, son los herederos del ejército rojo. Aquí están las tropas rusas por el norte, a punto de bloquear completamente Novoselidivka con estos avances por el norte, por el este, y la situación se complica porque también en Ismailivka, pues la situación es terrible para el ejército ucraniano cuando las tropas rusas ya han entrado en la localidad y presionan completamente a la localidad de Gernik. Por si fuera poco, un poco más al este, llegamos a la zona de Chelanedruja y el espacio operacional que se encuentra entre Chelanedruja y la localidad de Gernik. Básicamente este espacio operacional que está aquí, diferentes medios y fundamentalmente el propio medio del Deep State, miren aquí el medio del Deep State, medio ucraniano, está actualizando la información diciendo que la parte del espacio operacional entre Chelanedruja y la parte de Gernik está bajo control del ejército ruso. Esto lo decía fundamentalmente el medio de Deepken.ru, pero también era actualizado por otros medios como el medio de Suriyan Maps que expresaba precisamente todo esto que estamos mostrando, todo este espacio operacional que vemos aquí. Ahora, vamos a detenernos en esta imagen que nos muestra Suriyan Maps porque más allá de los avances últimos que está mostrando en esta dirección, quiero que vean esta imagen que está aquí. Vamos a ubicarnos aquí, que es complementada por el Deep State. Recuerden que este es un medio ucraniano y este es un medio neutral. Vamos a detenernos aquí y vamos a ir a donde está el mapa. Vamos aquí, que es importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, todos coinciden que el espacio operacional entre Gernik y Chelanedruja, pues esta zona que está aquí está ahora mismo bajo control del ejército ruso. Esta es la primera actualización. Ahora, la más importante, no es que esta no sea importante porque esto implicaría que las tropas rusas ya no solamente están presiando Gernik desde esta dirección, sino que van a presionar Gernik desde esta dirección. Pero vamos a concentrarnos en lo que está pasando aquí, en esta zona que está aquí. Vamos a observar bien porque creo que es importante. Este es Chelanedruja y aquí está la zona donde ya las tropas rusas habían presionado al ejército ucraniano, haciéndolos expulsarlos hacia esta dirección. Las tropas ucranianas habían comenzado a retirarse hacia la zona del río Boksha, como ya habíamos visto, pero diferentes medios han actualizado la información, como surían Maps, que mostraba que las tropas rusas han podido también seguir presionando, cerrando un poco más este caldero que está aquí y las tropas rusas han avanzado desde esta dirección, desde esta dirección que vemos aquí, que era confirmado después por el medio de dicken.ru, de esta manera, y podemos ver estas imágenes que nos muestran que las tropas rusas en las últimas horas han podido seguir avanzando, expulsando a las tropas ucranianas hasta llegar a este punto que está aquí, donde está el cinturón forestal. Digamos que, según lo que cuentan diferentes medios, toda esta zona que está aquí ha quedado ahora mismo bajo control del ejército ruso y vean cómo cada día tras día toda esta área inmensa que estaba bajo control, el saliente de Nebelske, que estaba bajo control del ejército ucraniano, ahora mismo está poco a poco quedando bajo control del ejército ruso, porque el ejército ucraniano se está retirando hacia esta dirección. Pero ojo, ojo con esto, porque ya habíamos visto que al sur las tropas rusas habían capturado Ostrivke, o parte de Ostrivke, vemos que las tropas rusas están avanzando desde Novo Selidivka, ya les hemos explicado en este canal que el objetivo en sí del ejército ruso de avanzar hacia Ostrivke no era directamente aceptar Kurakov, sino que el objetivo fundamental del ejército ruso era acercar a cientos de tropas ucranianas en esta dirección, un avance que se va a producir hacia el norte, que está siendo combinado con un avanzo que se está produciendo hacia el sur, de manera que quedarían rodeadas muchas tropas ucranianas, ya esto lo hemos dicho en diferentes programas y hoy lo estamos también actualizando. Así que la situación pinta bastante fea para el ejército ucraniano en esta dirección, porque como pueden ver aquí, queridos amigos, y esto es innegable, bueno, pues el caldero se dibuja solo, verdad? O sea, miren aquí cuántas tropas ucranianas podrían quedar rodeadas en toda esta dirección, como pueden ver, queridos amigos, en esta imagen que les estamos dibujando. Pero esto no es lo único, y es que el suroeste de Donex sigue dando de qué hablar y nos vamos a mover precisamente hacia esa dirección. Hoy no le vamos a hablar tanto de Contantinovka, Katerinivka, Antionovka, no le vamos a hablar tanto de los avances del ejército ruso hacia Bob y Valenka, sino que nos vamos a mover hacia otra importante localidad, que es la localidad de Solota, Niva. Importante localidad de Solota, Niva, en las aspiraciones del ejército ruso de poder avanzar hacia el norte, ¿no? Importante esta localidad en las aspiraciones del ejército ruso de poder avanzar hacia la zona norte, desde el sur del suroeste de Donex, entrando ya incluso en el Oblast de Zaporexia. Solota, Niva. En las últimas horas, diferentes medios también han actualizado la información y al parecer la localidad de Solota, Niva, que se sitúa al oeste de Prestikivka, ¿sí? Al parecer en las últimas horas, según lo que confirman diferentes medios, ha quedado bajo control definitivamente del ejército ruso. Si bien en días anteriores habíamos mostrado cómo una gran columna de tanques del ejército ruso había avanzado sobre esta dirección y que se había posicionado prácticamente en las afueras de esta localidad, pues hoy le damos la confirmación de que las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Solota, Niva, ¿no? La localidad, esta importante localidad que les permite al ejército ruso, pues, avanzar hacia otras direcciones, como ya pueden ver aquí, hacia la parte norte, ¿no? O sea, la zona norte, donde podrían encontrarse localidades como Nobu Ucrainka, que ya está siendo contestada, y la localidad de Zaktarsk, ¿no? Pero, repito, los diferentes medios han estado actualizando la información y todo parece indicar de que, repito, en las últimas horas, ¿no? Todo esto es de último minuto, las tropas rusas han ocupado completamente la localidad de Solota, Niva, en esta dirección, queridos amigos, y la suerte de aquí para el ejército ucraniano, después de la caída de Uledar, miren la cantidad de eventos que vienen ocurriendo, cae Uledar, las tropas rusas avanzan hacia el norte, se acercan a Katerinivka, se acercan a Novo Yavlenka, se acercan también a Novo Ucrainka, y ahora, desde esta dirección, pues, ya pueden las tropas rusas avanzar y presionar, no solamente a Zaktarsk, sino que pueden apoyar a las tropas rusas que se encuentran presionando al ejército ucraniano en la dirección de Urushayne y Staromayorsk, porque uno de los objetivos principales del ejército ruso es alcanzar la localidad de Velika, Novosilka, ¿no? Hoy también les traemos imágenes de todo este asalto que ha estado realizando el ejército ruso en las últimas horas, ¿no? Y vemos que los tanques rusos, una vez más, más allá de las noticias, bueno, los tanques rusos han avanzado sobre esa dirección hacia el oeste y se han posicionado, han podido entrar y confirmar la presencia del ejército ruso en Solotaniva. Aquí los podemos ver, una gran columna de carros de combate rusos avanzando de manera, bueno, de manera inevitable, digo, porque el ejército ucraniano no pudo evitarlo, bueno, entrando y avanzando hacia Solotaniva, una gran columna de carros de combate, que era lo que estaban divulgando diferentes medios hoy y, bueno, actualizando la información, donde las tropas ucranianas evidentemente trataron de detener este avance del ejército ruso, pero como pueden ver, no fue suficiente. Las tropas rusas terminaron de capturar Solotaniva y este es otro pueblo que cae bajo control del ejército ruso y aquí tenemos la bandera de las unidades que están operando en esta dirección, también la brigada 36 de fusileros motorizados, la brigada 155 de infantería naval, que sigue operando en la zona del suroeste de Donetsk, cae Solotaniva, las tropas rusas lograron capturar esta localidad y de aquí nos vamos a otra parte del frente que ha sido sumamente importante y vamos a estar actualizando, nos vamos hacia el frente de Zaporixia, un frente que a veces le llaman el frente dormido también, ¿no? Pues bien, nada de dormido, nada de dormido, porque les voy a comentar lo que ha sucedido en las últimas horas. Varios medios han estado reportando de que las tropas rusas han podido cruzar la zona de la presa, la zona de la presa, la presa que está ubicada en el Dnieper, ¿no? Vamos a hacer un sum out y vamos a ver que este es el Dnieper, ¿verdad? El Dnieper, ¿sí? Dnieper, que como saben, la zona sur de Zaporixia está bajo control del ejército ruso, pero la zona norte de Zaporixia, de Loblas de Zaporixia, o digamos, no toda la zona norte, pero una parte de la zona norte, sí está bajo control del ejército ucraniano, ¿sí? Incluso la ciudad, la propia ciudad capital de Loblas de Zaporixia está bajo control del ejército ucraniano. Recuerden que el Dnieper se extiende por toda esta zona y divide también la región de Kherson, ¿sí? La parte norte de Kherson, la ciudad de Kherson, está bajo control del ejército ucraniano y al sur se encuentran las tropas rusas, ¿no? O sea, toda esta zona es control del ejército ruso. Toda esta zona de Kherson, dibujada de color rojo, está bajo control del ejército ruso y la parte norte en amarillo de Kherson está bajo control del ejército ucraniano. Así mismo, de cierta manera, pasa con Zaporixia. Toda la zona sur, digamos, las ciudades de Tokmak, Meritopol, una ciudad importantísima, está bajo control del ejército ruso, pero la parte norte de Zaporixia, incluyendo la capital, ¿no? Está bajo control del ejército ucraniano. Pero ojo, miren aquí, vamos a ubicarnos un segundo, disculpen que tome tiempo en esto. Este es Zaporixia, la ciudad capital. Ojo con esto, porque varios medios han saltado las alarmas, están sonando las alarmas, porque las tropas rusas en primer lugar han cruzado la zona de la presa en la parte sur. Han hecho esto, ¿sí? Esto lo comentan diferentes medios. Han cruzado algo que ha sorprendido completamente al ejército ucraniano, mostrando que el ejército ucraniano aquí prácticamente no tiene defensas. En este punto prácticamente no tiene ninguna defensa. Esto ha hecho soltar las alarmas. Las tropas rusas han cruzado, diferentes medios así lo afirman, y después las tropas ucranianas intentaron realizar un contraataque, pero no fue fructífero. Esto lo comunicaban en diferentes medios. En primer lugar, el medio de Dicken, así lo mostraba, las tropas rusas cruzaron la presa. Hubo una especie de desembarco ruso aquí. Luego lo confirmaba Suriyan Maps y mostraba la situación de la presa, ¿no? Luego las tropas ucranianas intentaron expulsar al ejército ruso, pero no pudieron lograrlo. Las tropas rusas pudieron ocupar estas posiciones que están aquí, y luego era confirmado, se repito, este es el avance. Las tropas rusas cruzan la zona en la presa, ahí está, cruzan todo este caudal, y ocupan esas posiciones que están ahí, ¿no? O sea, aquí me ubico, es este, ¿ya? Esta es la situación, ¿sí? Básicamente, las tropas rusas ocupan esta posición, según cuentan estos medios, y importante tener en cuenta lo siguiente, queridos amigos, ¿no? Han circulado muchas imágenes de que las tropas ucranianas han intentado realizar este contraataque, donde vamos a ver aquí imágenes que nos van a mostrar. Estos son soldados ucranianos que intentaban, ¿sí? Estaban, fueron llevados a este lugar para tratar de expulsar a las tropas rusas. En este edificio que está aquí hay tropas rusas. Aquí están las tropas rusas, es uno de los edificios donde estaban, que lograron ocupar, y las tropas ucranianas a ver que aquí, al ver que aquí estaban las tropas rusas, inmediatamente comenzaron a correr, como pueden ver, ¿no? O sea, vamos de nuevo. Bien, las tropas ucranianas, repito, soldados ucranianos que iban entrando, vamos a verlo desde el principio. Aquí están los soldados ucranianos, soldados ucranianos, ¿sí? Que van como a contraatacar al ejército ruso. Ahí están las tropas rusas, en este edificio que está aquí, y ahí luego las tropas ucranianas comienzan a huir porque se dan cuenta que están las tropas rusas. Por supuesto, este edificio después, y toda esta zona comenzó a ser bombardeado, pero los drones de reconocimiento rusos fueron los que comenzaron a bombardear ahora a las tropas ucranianas. Es un video un poco largo, no quiero hacer extenso este video, lo vamos a ver mejor en nuestro canal más tarde, o sea, en nuestro directo más tarde, pero importante que esto está en el canal de Telegram. Esto que ven aquí son ahora las tropas rusas bombardeando a las tropas ucranianas. ¿Qué quiere decir esto? Para que entendamos el final de todo esto. El final de todo esto es lo siguiente, las tropas rusas no pudieron ser expulsadas de las posiciones que ya controlaron y las tropas ucranianas tuvieron que retirarse hacia el norte, en la localidad de Plafni. Aquí es donde las tropas ucranianas intentaron contraatacar, pero fueron expulsadas nuevamente y tuvieron que regresar hacia la situación, disculpen, la localidad al norte de Plafni. Ahora, lo más importante es que se acerque el invierno. Ojo con esto porque esto es lo que ha saltado las alarmas. Se acerque el invierno y miren cómo quedaría el río Nieper cuando llegue el invierno. Este fue el avance del ejército ruso. Pero miren la zona cómo va a quedar. Ojo con esto, porque si el suelo se endurece, Ucrania aquí no tiene muchas defensas montadas, Ucrania está concentrada en Kurs, Ucrania está concentrada en Pokrov. Miren Zaporixia, la capital. El suelo se endurece por las condiciones climáticas. Llega el invierno. ¿Qué va a pasar? Cuidado, porque podría lanzarse cualquier asalto del ejército ruso desde el sur. Cuidado, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero cuidado, porque podría ser las condiciones ideales para una ofensiva. Ya no solo hacia el territorio de Oriz, Nesterianca, Robotini. No, 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 no. Estoy hablando del territorio propiamente de la ciudad capital de Zaporixia, que no estaría tan lejos. Ojo, si trazamos una distancia realmente no está tan lejos como creemos, ¿no? La propia ciudad se encuentra no tan lejos como creemos. Así que vamos a ver, queridos amigos, qué puede pasar en los próximos días, ¿sí? Pero vamos a esperar. Por lo pronto esta es mi actualización. Nos vemos más tarde en el directo de hoy, queridos amigos. No olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos más tarde en un directo cargado de mucha información. Los espero. Que Dios los bendiga a todos, queridos amigos.